...a la única mujer que integra por ahora la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan es la Ministra Adriana García Nieto. Bienvenida Adriana, un gusto. Muchas gracias, para mí es un placer poder compartir este espacio. Bueno, decimos por ahora la única porque va a quedar una vacante más. Así es, a partir del 1 de diciembre que el doctor Medina Palá ya se retira de la Corte después de más de 25 años de estar en el servicio de justicia. Bueno, ya hay una nueva vacante y ya veremos quién nos va a acompañar en el tribunal. Lo cierto es que la Corte, la Justicia, está teniendo una vocación por mirar más hacia el género, mirar más hacia la mujer. Hablábamos el viernes pasado con Carolina Vallejos, la coordinadora de la Oficina de la Mujer, que fue creada a fines del 2017, es muy reciente. Usted, la primera mujer de la Corte, asumió el año pasado. Esto es todo muy nuevo. Y ayer hubo un paso más en ese sentido, ¿no? Así es. En realidad, creo que el Poder Judicial tenía que ponerse a tono necesariamente con una mirada que es general y que es, pero no solo de la provincia, sino el país y el mundo, está mirando que la manera que tenemos de poder realmente otorgar derechos, más que reconocer derechos y trabajar en estos, es podernos mirar en cómo somos. Y el mirar en cómo somos es también mirar desde la perspectiva del género, porque no somos todos iguales y tenemos que aprender a respetarnos en este no ser todos iguales. Entonces, la verdad que la Oficina de la Mujer ha sido el organismo en el cual hemos puesto en cabeza todas estas acciones que tengan que ver con la perspectiva de género. Y ayer ha sido un día que sí viene en un día de conmemoración, porque la verdad que era un día que las Naciones Unidas estableció para poder conmemorar o para poder trabajar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, a partir del caso de las hermanas Mirabal. Nosotros decidimos ya desde el año pasado que este día la manera de conmemorarlo y de trabajarlo era trabajarlo internamente, adentro del Poder Judicial, porque entendíamos que la manera de poder dar respuestas era sensibilizarnos, era poder ponernos a tono con la temática y sobre todo trabajar en los procesos, es decir, poder analizar en cada una de las organizaciones qué es lo que nos pasa con la violencia de género, qué entendemos, qué es violencia, cuántas clases de violencia hay y cómo podemos mostrarlo. El año pasado fue un concurso de afiches y este año les dimos el desafío de hacer unos pequeños videos, un corto de tres minutos, que la verdad que fue realmente un desafío porque tenía que ser escrito por los empleados magistrados y funcionarios del Poder Judicial, actuados o no por ellos, pero si había actuación tenía que ser por ellos, si había música tenía que ser o música realizada por ellos o música que no tenga derechos de autores y que sea permitida, pero realmente ayer hemos vivido una tarde de emoción, de ver cómo pudieron ponerse en el lugar, aceptar el desafío y realmente asumir que la mejor manera de trabajar el tema de la violencia de género era aprenderla. Una cantidad de trabajos presentados que desbordó todas las expectativas, ¿no? Totalmente, nosotros pensábamos que, dado que el desafío era un desafío importante porque comunicamos que tenía que ser actuado y realizado y todo por los empleados funcionarios y magistrados, pensábamos realmente que íbamos a tener muy poca recepción. Y fueron 29 trabajos de 26 organismos, es decir, que muchísima cantidad, pero además de esto, déjenme que destaque que gran parte de los organismos que han presentado cortos no trabajan cotidianamente el tema de la violencia, no es un tema propio de sus competencias, lo cual también es un plus. Claro. Tenemos por ahí, avísenme cuando lo tengamos disponible, pero está el cortoganador, que fue a mi juicio uno de los mejores, sin lugar a dudas, valga la obviedad de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero claramente, digo, porque creo que ha tocado la fibra que había que tocar. De los trabajadores del Juzgado de Paz de Rawson. No, de Sarmiento. De Sarmiento, de Sarmiento. Sí, los finalistas. Estuvo también el de Rawson. Sí, estuvo también el de Rawson, que también fue un muy buen trabajo. En realidad, creo que los trabajos han destacado distintas aristas de la manera en que uno puede abordar el tema de violencia de género. Primero que nada, si me permites agradecerle al jurado que nos han honrado con su trabajo y con su evaluación, colegas tuyos, como así también gente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, porque también era una manera de mostrarnos cómo ha estado en poder evaluar estas cosas, así que permíteme agradecerles. Y los videos podían mostrar distintos aspectos. Hemos tenido videos en donde se ha mostrado el trabajo en red, donde se ha mostrado la necesidad de la denuncia, donde se ha mostrado también algunos la mala acción de los poderes públicos, como a veces los juzgados no escuchamos, cuando las fuerzas de seguridad minimizan, cuando... Es decir, la cantidad de veces que re-victimizamos a la víctima de violencia, cuando le hacemos repetir la historia varias veces, o cuando el que quien tiene que contenerla, más que contenerla y escucharla, la cuestiona. Así que ha sido realmente un gran trabajo. Tenemos el corto ganador del juzgado de paz de Sarmiento. El título es Verónica. Mirá, son tres minutos. El título es Verónica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que puede sintetizar lo que estamos tratando de hacer. Van a estar disponibles online, en YouTube, todos los videos que han competido, que han concursado. Hay muchos muy buenos y en general se ve un compromiso enorme de quienes no son profesionales de la comunicación, pero han puesto toda una visible dedicación en esta tarea. Adriana, quiero aprovechar para tocar otros temas que tienen que ver con la tarea que está desempeñando, con esta etapa de renovación de la Corte de Justicia, que viene acompañada por un eslogan de justicia en cambio. En cambio, ¿hacia dónde? En realidad el eslogan tiene que ver con la mirada que tenemos desde la Corte para todo el Poder Judicial. Y tiene que ver hacia dónde queremos ir y es hacia una justicia que sea efectiva, que dé soluciones, que sea una justicia en tiempo, pero también una justicia en la cual esté a la altura de estos tiempos. Este trabajo que recién hablábamos de la oficina de la mujer es una justicia en cambio, porque implica comprometerse y abordar temáticas que estaban autobedadas, por así decir, porque nunca nadie le dijo al Poder Judicial que no podía ocuparse del trabajo en red, de este tipo de cuestiones. Pero sin embargo, se autolimitó en que solamente lo que podía hacerse era lo que se esperaba, que era analizar casos, establecer pruebas y dictar sentencias. Adriana, hasta no hace mucho tiempo los jueces hablaban solo por su sentencia. Así es. Y lo que veníamos trabajando, y ustedes han participado de varios talleres y varios encuentros, porque es a nivel general, y por eso digo no solamente la provincia, sino a tono con lo que nos está requiriendo la sociedad en general, es los jueces no solo hablamos cuando hablamos, sino hablamos cuando callamos, suelo decir yo. Es decir, que el no expresar, el no compartir, el no ponerse a tono con lo que se nos está pidiendo, es también un mensaje a la sociedad. Si nosotros en temáticas como violencia, como minoridad con el caso de los abusos, en las distintas temáticas, no hacemos nada, lo que estamos diciendo es, no es de nuestra incumbencia. Y creo que no nos podemos permitir esto. Esta justicia, en cambio, tiene que ver también con modificar las formas en que decimos y hacemos justicia. Y por eso es que durante todo este año, a partir de la aprobación del protocolo de oralidad, se estuvo trabajando en una nueva manera de trabajar la justicia que tiene que ver con inmediatez. Porque la verdad es que históricamente, el justiciable, como se le suele decir, solamente podía acceder a un nivel, a mirar el expediente, y del cara a cara con quien tomaba la decisión, que era el juez, no se temía. En los procesos de oralidad, lo que hay es esta inmediatez. Es que realmente puedan estar en el mismo espacio, y lo cual también le permite al juez poder conocer de primera mano muchas cuestiones que antes solo había que leerlas. Adriana, sé que tiene compromisos, pero quiero hacerle un par de preguntas concisas. La primera de ellas es si, un tiempo después de ya haber asumido, haber mostrado gestión y demás, vamos a preguntarlo criollamente, siente que tapó algunas bocas de aquellos que desconfiaban acerca de la primera mujer que llegaba a la corte, y cuando todavía se pone en tela de juicio, la forma en que actúa el Consejo de la Magistratura. Yo creo que las mujeres en el lugar en el que actuamos, hacemos lo que hemos hecho siempre, que es asumir absolutamente las responsabilidades, porque el compromiso es con las responsabilidades que uno asume y con esas funciones. Me parece que tratamos cotidianamente de trabajar independientemente en función de lo que pueda o no opinarse respecto a esto. Yo creo que el compromiso es con la sociedad y que no les quepa la menor duda que desde el primer día en que asumí el compromiso de inscribirme, de postular para este cargo, hasta mi último día de gestión, voy a trabajar con el compromiso de aquello que creo firmemente, que es poner toda nuestra inteligencia, voluntad y libertad en pos de las profesiones que ejercemos. Así que creo que estamos trabajándolo juntos. Y a nivel nacional y a nivel provincial también, pero digo, este es un tema más universal por ahí, este tema de las tensiones y las relaciones de los poderes del Estado, de las injerencias que se ha planteado en la gestión de Macri, se planteó en la gestión de Cristina y de ahí para atrás. Y en San Juan también, ¿no? De la relación que existe o la relación que debe existir y la relación que no debe existir entre las cabezas de los poderes. Esto es la Corte, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Lo que creo que hemos demostrado en la provincia de San Juan es que los poderes del Estado hemos entendido que el Estado es uno y como Estado debemos dar respuestas globales. A ver, específicamente decimos, a la víctima de violencia, la verdad que ver si es responsabilidad del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, lo que quiere es una solución. Entonces, como Estado tenemos que trabajar. Y por eso ayer hemos puesto o hemos recibido el edificio del Centro de Abordaje Integral para las Víctimas de Violencia que tiene que ver con una actividad del Estado. Florencia fue una actividad del Estado. Lo que creo que tenemos que entender claramente es cuáles son el ámbito de las competencias individuales, en las cuales uno, un poder, no puede tener injerencias sobre el otro, y cuáles son aquellas que necesariamente tenemos que trabajar en conjunto. Porque si quisiéramos brindar soluciones divididas, separadas o individuales, la verdad que la solución va a ser siempre parcial, cuando los que tenemos la responsabilidad. Y además, transitoriamente estamos en cabezas de poder, porque es así. Algunos estamos hasta, mientras nos dure la buena conducta, hay sujetos también ante mejoración, otros que son periódicos. Pero quienes ejercemos esta función de ser cabeza de poder, tenemos que necesariamente saber que tenemos que trabajar en conjunto. Porque de otra manera no se pueden dar respuestas. Respetando estas, las necesarias diferencias, por así decirlo. Creo que la injerencia de un poder sobre otro no se da si tenemos en claro esto, que es lo que nos corresponde a cada uno. Y creo que en San Juan estamos dando muestras acabadas de que podemos hacerlo. Y la última, Adriana, si tuviese que definirse en relación al garantismo, que tantas críticas y defensas ha recibido, ¿dónde está usted? Yo creo que hay que dejar de mirar. Primero, asumir las consecuencias, ser responsable por las consecuencias de sus actos. Creo que esta es la clave. Al menos lo que yo trato de enseñar a mi hija desde ahí en adelante, ¿no? Si yo cometo determinado acto que sé que ese acto no debe realizarse o no de esa manera, tengo que hacerme cargo de las consecuencias de mis actos. Eso es responsabilidad. Y eso viene dado por la naturaleza propia del hombre, por el ejercicio de la libertad. Yo soy libre, pero mi libertad implica responsabilidad. Ahora, cuando acepto estas consecuencias de los actos, lo que tiene que hacer el Estado es, en el caso específico del garantismo, en el cual vuelvo a ser dado cuenta con mi respuesta, es que creo que la primera es asumir las consecuencias de mis actos. Y asumir las consecuencias de mis actos es aceptar las sanciones que están dadas para esos actos o para esas consecuencias. Lo que sí, no debemos olvidar, que son personas y que tienen en el ámbito de la situación en que se encuentran, tienen aún ahí, siguen teniendo siempre derechos. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, también existe la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad. Son vulnerables y también las tengo que mirar. Y esto no significa un garantismo. No sé si soy clara en esto, ¿no? Sí, sí, claro. Creo que, por un lado, es, si has cometido un hecho que merece una sanción, aceptar la sanción que te corresponde. Pero también tenemos que cuidar en qué situación se encuentran, que puedan acceder a los derechos básicos, ¿no? Para poder vivir, para poder desarrollar sus derechos humanos. Una cosa no quita la otra. Creo que el problema está cuando solamente ponemos focos en los extremos. Entonces, creo que el poner el foco solamente en esto es lo que nos hace perder de vista que como sociedad, si no asumimos que el otro deba hacerse responsable de sus actos, y la verdad que se va diluyendo la existencia de normas. Y cuando diluimos la existencia de normas, ponemos en peligro la convivencia social. Y no nos podemos permitir eso. Bonus track, y la libero. No, está bien. ¿Está abierta al debate por el aborto legal o es un tema que usted entiende no debiera tocarse respecto de la legislación vigente? Lo que pasa es que la verdad es que el Poder Judicial no puede entrar en el debate. El Poder Judicial lo que tiene que hacer es bregar porque se cumplan las normas existentes. Entonces, sería irresponsable de mi parte poder dar la opinión respecto a una norma. Lo que yo he repetido y lo digo tantas veces como se me ha preguntado del tema, es que existe una norma y existe una interpretación jurisdiccional de una sentencia sobre esa norma, que no es norma. La norma hoy existente es una, que es el Código Penal vigente. Y esta es la norma. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo oportunamente una interpretación y a partir de ahí hizo una recomendación. Tampoco dictó una norma, hizo una recomendación. En base a eso se dictaron algunas normas locales, que hay que establecer cuál es la jerarquía constitucional de esas normas locales. Y el año pasado se presentó un proyecto de ley para cambiar esta jerarquía normativa y no fue aprobado. Por lo tanto, mientras tanto la justicia lo que tiene para resolver es Código Penal vigente y nada más, que es lo que tiene. Adriana, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. Muy amable. Bueno, Adriana García Nieto pasó por aquí, por Banda Ancha. Nosotros hacemos una nueva pausa, pero quedate porque ya volvemos. Código Penal vigente.